Seguimos en Madrid directo, son las 8 y 13 minutos y les tenemos que dar también otra noticia. Ya saben que comenzaba hoy una huelga en los centros de salud en Madrid, pero desde AMIDS, el sindicato AMIDS, se ha desconvocado debido a este lío que se ha organizado en la Comunidad de Madrid y aquí dicen que no tienen interlocutores. Nosotros se lo vamos a preguntar a Julián Ezquerra, que es secretario general de AMIDS. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, la desconvocatoria, realmente, porque no tengan interlocutores, no, porque la Consejería de Sanidad no se mueve. Digamos, es una consejería que sigue estable, pero ¿por qué lo han decidido? Sí, porque la situación política de la Comunidad de Madrid es de absoluta indefinición. Tenemos un gobierno en situación de provisionalidad con el cual llegar a cualquier acuerdo o negociar algo que competa a decisiones a futuro sin saber si van a seguir, si no van a seguir, si va a haber cambio de gobierno, si va a haber elecciones anticipadas o una moción de censura. Es decir, no tiene ninguna lógica. Un gobierno que afronte la situación que necesitamos afrontar de mejora de la atención primaria tiene que ser un gobierno que esté capacitado para respaldar las decisiones que se tomen. Y a día de hoy esto es inviable en la situación que tenemos. Efectivamente, el consejero de Sanidad sigue porque no ha sido cesado, como han sido cesados los de Ciudadanos, pero realmente el gobierno entendemos que ya no es un interlocutor válido hasta que salgamos de este embrollo político. Claro, pero Julián, entendemos también que si se llegan a producir esas elecciones el 4 de mayo, ese nuevo gobierno podemos estar hablando de más de dos meses hasta que se llegue a formar. Por lo tanto, esa huelga entiendo que de producirse se aplazaría hasta que no se forme ese nuevo gobierno, o sea, más allá de esos dos meses, ¿no? Efectivamente, yo creo que la situación que atraviesa la atención primaria, el deterioro progresivo ha sido de tantos años que ahora mismo plantearnos si un mes arriba o un mes abajo es algo, no sé, insoportable, creo que no merece la pena. Necesitamos un gobierno que dé estabilidad a la Comunidad de Madrid, que sea capaz de afrontar con nosotros las mejoras que nos prometieron, las mejoras que entendía la propia presidenta que eran necesarias para implantar en la atención primaria y lo que queremos es que este lío político que se ha generado cuanto antes se solucione y podamos tener unos interlocutores, ya digo, que sean por lo menos estables en cuanto a un tiempo razonable, el mínimo de esos dos años que tendrían que gobernar para que podamos afrontar la delicada situación que atravesamos. Pero realmente nos ha dejado a todos con una sensación muy desagradable, de incertidumbre, de pena, porque creíamos que esto era el principio del fin, de la precariedad, de los problemas que afrontábamos en la atención primaria, que la propia administración había puesto encima de la mesa un plan de mejoras que abarcaba todo lo necesario y nos ha dejado a todos realmente, ya digo, en una situación fatal. Pues queda clara esa postura, se desconvoca la huelga y esa huelga se produciría cuando se forme, si hay elecciones, ese nuevo gobierno. Gracias, Juliana. Y ojalá vaya todo bien. Ojalá. Gracias. Gracias. Que al final necesitamos a los sanitarios.